Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a bajar videos de YouTube. Para eso, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro navegador. Hay diferentes opciones para bajar videos. Les voy a mostrar la opción de bajada con el programa JDownloader. Lo primero es buscar JDownloader. En el buscador, vemos que aparece la opción Descargas. Cliqueamos y nos direcciona directo a la página del sitio de descargas. Ahí elegimos el sistema operativo que tengamos, por ejemplo, Windows. Al seleccionar el sistema operativo, se abre un link que dice Descargar Windows Web Installer JD1. Como podemos ver, se descargó un archivo comprimido. Lo descomprimimos y nos encontramos con un archivo ejecutable, es decir, un archivo que instala el programa. Damos doble clic sobre él para que comience la instalación. Nuestra computadora nos pide permiso de administrador. Decimos que sí. Otra opción es apretar el botón derecho y elegir Ejecutar como administrador. Ahora sí, tenemos la interfaz de instalación abierta. Presionamos Next las dos primeras veces. Luego presionamos Decline dos veces. Así no nos instala programas indeseados. Y listo, comienza la instalación. Una vez instalado el JDownloader, lo que hacemos es mantenerlo abierto y vamos a buscar el video deseado en YouTube. Acá tengo un video que elegí al azar. Lo que tenemos que hacer es copiar el link. Automáticamente el programa toma el link. Entonces nos dirigimos a la ventana de JDownloader y presionamos el botón de inicio de la descarga. Por lo general, luego de unos minutos, ya tenemos el archivo descargado. El programa nos indica que se terminó de descargar el archivo. Presionamos el botón derecho del mouse y seleccionamos Mostrar carpeta. Y listo, ya tenemos el video a nuestra disposición. Eso es todo. Ojalá les haya servido este tutorial. Que tengan suerte con sus proyectos.